El canto y el baile nos falten, aún en los momentos más difíciles, que no pueden quitarnos nada más, pues ya se han llevado la seguridad de regresar a casa. Hoy les hablamos desde el amor y la ternura como postura política y también como práctica, porque no estamos solas, seguimos juntas. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si el canto no te apaga los ojos, ya nada me caiga, ya todo me sobra, si tocan a una, ¡les comeremos todas! ¡Sobre la obra, no! ¡Quítanme las manchitas! ¡Ya me evitan las chinas de la zona feminista! ¡Oh! ¡Quítanme las manchitas! ¡Suscríbete al canal!